EL Llen lepeta Con ese estudio es un estudio Ibrahim de Israel y éxito luego sobre el Gilero de Jerusalén para sonido con Jesús Lila. En estaयada,ayanense con el Espíritu Por todo el Dios que conoce. Imaimana lanti kuyakunakta talilong. Wakunakta, uishkunakta, ulpaykunakta. Chay nu takta ikapakaykalen, iya itakambia na kuyakunaktapis. Chay mi watunilapi, sumbakta, shimpalkul, jiu wakantinta, uishnintinta, alapakulong. Iya ikambia kunatapis, jiu mi isankunakta, tiklalkul, tiklalkulmi, iya ininkunaktapis, wichi ipawalong. Ulpaykunakta, 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 ulpaykunatapis. Kaita likalmi, yatapa kuninkuna, iya alpala alila, diospa, unaiwilya kuninkuna, iskirbishanto. Taitapo, wasimpita, sumami, imanakushanyapis. Nishanta, Israel kunanyatakmi. Mayan pakatashata, kainululakuyanki, rasunpa, diospa, pudirning, kayala. Ma, imanakta, pislikai kalichipamay. Niptingme. Ma, kaitiuspa, chuya waksinta, manakashangman, muyulachiari, ya kimsamuyung, liaktama, shalkachimusha. Niku, luptingme. Kaya, tawachunka, suutayo, watak talame, ispichisha, kala. Chai, chungamlata, kimsamuyung, liaktama, shalkachimkima, ampa. Niyatak, diospa, yatranangman, tingkuchipa, jesusa, kikimpa, aychampime, limala. Chaipe, jesus, wanyu kushampita. Shalkamu, tinyam, yatrapakuninkuna, yalpalalila, kaipe, limashankata. Jinalme, eskirewishankunamampis, kikin jesus, limashankamampis, chalapakulkala. Chai, fiestatro, jesus, milagro kunakta, lula shanta, likapakakulme, chai, jerusalento. Achka, nonakuna, paiman, chalapakulkala. Chai, naukaptimpes, nonakuna, imanaukashantapis, tukikta, yatralme. Pai, kunamanga, jesus, mana, chalapakulacho. Paita, imana ununakunaka kashantapismana mwilya ikunanglacho, kikin jiu ununakunapa, sungunta, tukikta, yatrayaptinga.